Vamos con una historia que ya en febrero fue noticia, porque salieron titulares como estos, intervenidos 63 kilos de cogollos de marihuana y más de 400 plantas en naves de Torrejón de la Calzada, detenidas las jardineras de la marihuana en Torrejón de la Calzada, titulares con los que amanecimos ese día de febrero. Pues bien, hoy nuestra reportera Esther ha entrado en esas naves que fueron noticia, naves ocupadas durante años en Torrejón de la Calzada, y nos preguntamos, Esther, y lo vamos a ver enseguida, ¿qué te has encontrado? Pues Emilio, enseguida ahora lo vamos a ver en el siguiente reportaje, pero para que os hagáis una idea, son esas las naves que ahora mismo estamos enseñando, estas naves amarillas que se encuentran en la carretera 404, que además, para aclarar, según nos dice su propietaria, que una de sus propietarias que hemos podido hablar con ella, pertenecen tanto a Torrejón de la Calzada como a Cubas de la Sagra. Ella me contaba esta mañana que lleva ocho años sin poder acceder a su finca y que ahora mismo sí que se ve que están bastante abandonadas, vemos los cristales rotos de la ventana, pero que en su momento no estaba así. El problema fue que la persona que cuidaba esas naves en un momento dado se fue y estas personas entraron. Durante todos estos años, varios de los propietarios han estado con abogados y con juicios, han conseguido echarles, pero me comentaba que siempre volvían. Por su parte, por la parte de los ayuntamientos, como digo, pertenecen a ambos. Hemos hablado con Torrejón de la Calzada, nos ha facilitado información, pero por parte de Cubas de la Sagra no han querido atendernos ni han querido darnos ningún tipo de respuesta. Como comentaba Emilio, esta mañana hemos conseguido acceder y enseguida lo van a ver aquí en este reportaje. El pasado 26 de febrero ocurría esto. La Guardia Civil encontraba en una finca ocupada 63 kilos de cogollos y 400 plantas de marihuana. Dos mujeres fueron detenidas en esta operación. Ponemos rumbo al sur de la comunidad y localizamos las naves. Son estas, son estas naves, las amarillas de aquí de la izquierda. Se ven coches, lo que pasa que parece que están bastante abandonadas. Nada más llegar, vemos que alguien se acerca. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Esther. ¿Tú vives aquí? ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros viviendo aquí? No, mucho. No tenemos dónde meternos, ni casa ni nada. Lo habíamos tirado y nos metimos ahí. Lo que tengo entendido es que la finca sí que es propiedad de otra persona, que no es vuestra la propiedad. No, no te preocupa. ¿Hubo aquí una operación de la Guardia Civil por tema de droga? Soy yo la que nos cogieron ahí. ¿Te detuvieron a ti? Sí, no era mío. Era de un... Pues ya atrás lo pusieron como estaba pegado a mi casa. ¿Y qué pusieron? Una plantación de maría, ¿no? Sí, yo no sabía nada ni nada y vinieron. ¿Vino la Guardia Civil, no? Sí. Tuve yo horas detenida, dos horas. ¿Y a quién os detuvieron? ¿A ti y a otra persona, no? Sí, a otra. Entonces, ¿cuántos vivís aquí en total? Aquí yo y mi marido y mis dos niñas. Y ahí están mi cuñado y su hijo. Soy Esther, de Telemadrid. Eres el marido de Tamara, ¿no? Sí que le he comentado que sabíamos que la finca no es vuestra, pero bueno. Las dueñas nos denunció que son de Badajoz, son tres hermanos. Y tendremos juicio, lo tendremos pronto. Y claro, si os echan, ¿qué vais a hacer? Buscar otro sitio así como es. ¿Cómo hacéis para el tema de la luz y el agua? Pues eso yo no lo sé, porque lo hicieron cuando venimos y estaba... Eso ya estaba, vale. Lo metimos y ya está. Sí que nos lo damos con barreño. Ah, o sea que no tenéis ni ducha ni... Solo esto y eso, ya está. ¿Y para cocinar cómo haces? Ya tengo la comida hecha, vale, vale. ¿Y cómo hacéis para sacaros un dinerillo para comprar la comida y eso? Con la chatarra. Con la chatarra, ¿no? Ahí va, se da una huerta y ya está. Uf, madre mía, ¿cómo está esto lleno de coches? Se supone que por aquí hay más gente viviendo. Hola, buenos días. Venimos porque, bueno, hace unas semanitas tengo entendido que vino la Guardia Civil por una redada antidroga. ¿Dónde fue esto? No sé, nosotros no sabemos nada. Quien no sabe son esos que están a la entrada. ¿Pero a la entrada está Tamara? No sé quién es y quién no es. Yo sé que están ahí a la entrada. Nosotros estamos aquí y no queremos saber nada de nadie. Volvemos a la nave donde está instalada la familia de Tamara para preguntarles de nuevo por la operación antidroga. He estado hablando con Tamara antes. ¿Eres familiar suyo o...? Sí. Venimos por el tema de la Guardia Civil. Sí. De la redada que hubo, que me ha dicho Tamara que ella fue una de las que detuvieron. Sí. Cuéntame, ¿esto quién fue? ¿Quién tenía la María? No te voy a contar nada porque eso no me importa. Pero no tiene que ver con vosotros, ¿no? No, no. Habemos las 5 y 20 familias y cada uno se los sirve y cada uno... O sea, cada uno... Esto es un poco la finca con lo grande que es. Cada uno vais a lo vuestro, ¿no? Vale. Vale, pues muchísimas gracias. Una finca que lleva cerca de 10 años ocupada y que tiene a los propietarios desesperados. El misterio, ¿eh? ¿De dónde apareció la María? Sola, llegaría igual por las esporas, en fin.